Yo tengo en el corazón una razón pa' vivir y no hace falta decir que no me quiero morir. Donde me digas yo voy, donde tú quieras yo estoy, porque te quiero decir lo que eres tú para mí. Yo tengo en el corazón una razón pa' vivir. Y no hace falta decir que no me quiero morir. Contigo yo sé vivir, no tengo por qué sufrir. Y cuando no estés aquí, te buscaré yo hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué más le pido al corazón? Contigo pierdo la razón. Y cuando ya no estés aquí, te buscaré solo hasta el fin. ¿Qué más le pido al corazón? Contigo pierdo la razón. Ya no puedo seguir aguantando tanto a la infame de tu abuela y a tu viejo que es un espanto. A tu madre y su comida francesa que en vez de hambre me da tristeza. Ya no puedo seguir. Ya no puedo seguir realmente estoy harto. ¿Qué más le pido al corazón? Y tu tía que presume de pura no hace más que enseñarme las piernas y guiñarme el ojo. Tu casa es casa de locos. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco. Por seguir allí, no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos. Tu perro no me deja en paz ni un rato. En plena reunión familiar le hace el amor a mi zapato. Los arañazos en mi espalda son por culpa de tu maldito gato. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco. Por seguir allí, no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco. Por seguir allí, no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos. Ayer tocaron mi puerta y eras tú con tu maleta. Bajo el brazo y en francés un viejo libro de recetas. Y te abracé aunque comprendí que se repetiría la misma historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!